Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Bienvenidas y bienvenidos sean una vez más al podcast del colectivo Faro Austral. Yo soy Karen Cruz y el día de hoy los voy a acompañar en un episodio en donde vamos a recordar a mujeres que han aportado a las artes, a la ciencia e incluso a la filosofía. En este capítulo queremos hablar e intentar inspirarles con la labor que hemos realizado las mujeres y cómo hemos influido en las diferentes ciencias. A lo largo de la historia el papel de la mujer se ha visto opacado por las actividades masculinas. Siempre se ha tenido un papel oculto, se han creado distintos prejuicios y paradigmas respecto a cada una de nosotras, en cuanto a nuestra capacidad de raciocinio, de conocimiento y el desarrollo de habilidades que nos permitan hacer actividades que hasta hace muy poco eran exclusivas para el hombre. De acuerdo a un sondeo de la BBC, se llevó a cabo una votación acerca de las mujeres que han sido las más relevantes en la historia, y estos son los nombres de estas mujeres. Les invitamos a conocerlas y encontrar inspiración en ellas, por su esfuerzo dentro de campos en los que el foco está puesto mayoritariamente en hombres. En primer lugar se encuentra Marie Curie, quien fue una gran científica. Ella ganó el premio Nobel de química por haber reconocido la forma de aislar el elemento que ella había descubierto, el radio. Además descubrió el polonio. Gracias a ella, hoy se tienen esos elementos reconocidos, y además se sabe que son elementos altamente tóxicos. En segundo lugar está Rosa Parks, quien fue una mujer negra que luchó por los derechos de las mujeres negras en Estados Unidos. Ella es reconocida por desobedecer las reglas de un hombre blanco en Estados Unidos. En tercer lugar está Emmeline Pankhurst, quien fue una sufragista. Con ella se dio comienzo al movimiento para buscar el voto de la mujer en Gran Bretaña. En cuarto lugar está Ada Lobleis, quien fue una matemática. Ella publicó las operaciones matemáticas necesarias para que la calculadora de Charles Bobange fuera funcional. Y en quinto lugar se encuentra Rosalind Franklin, quien fue una mujer científica también en el área de la medicina y de la salud. Gracias a ella se puede conocer el funcionamiento de la doble hélice del ADN. A través de una fotografía de rayos X, pudo conocer cuál era la función de la hélice del ADN. Y hoy se puede conocer esta estructura. Las mujeres y la ciencia de la salud, sobre todo, tienen una relación muy cercana. Sobre todo hoy, que se tiene una lucha contra el COVID-19, el papel de la mujer ha sido muy importante. De acuerdo a un artículo que publicó la ONU, las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la COVID-19. Como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan. Sin lugar a dudas, el papel de la mujer es importante. Sin embargo, es visible también la desigualdad en la que vivimos día a día. Las mujeres también hemos influido en otras ciencias, como las ciencias sociales, específicamente en las artes. En el área de la literatura, tenemos varias mujeres que han sido fundamentales para el desarrollo y el conocimiento de las actividades sociales que se viven en la actualidad. Una de las más conocidas mujeres en la historia de la literatura ha sido Gabriela Mistral, quien fue poeta, diplomática, feminista y pedagoga chilena. Ha sido una de las principales figuras en la literatura chilena y latinoamericana, siendo la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura en Sudamérica en 1945. En segundo lugar, encontramos a Laura Esquivel, quien es una escritora mexicana, autora de un libro muy vendido y muy conocido como Amo para el Chocolate, y también es fundadora del Centro de Invención Permanente, en el cual se dan talleres artísticos para niñas y niños. Y es ella la directora. En tercer lugar, está Virginia Woolf, quien fue una novelista, ensayista, editora, feminista británica, y es considerada como una de las destacadas figuras del modernismo literario en el siglo XX. Sin lugar a dudas, por mucho tiempo, el papel de la mujer en la literatura era solo relegado a ser protagonistas de historias y no escribirlas. Sin embargo, como podemos ver, hay mujeres que han intentado luchar contra ello y ser ellas quienes escriban sus propias historias. Otra área en la que me da gusto que otras mujeres podamos estar presentes es en la filosofía, en la cual se conocen a grandes filósofos, pero nunca se mencionan a las mujeres que han estado en ella. Voy a hablar un poco sobre Hannah Arendt, quien fue una filósofa judía del siglo XX. Ella fue sobreviviente al holocausto debido a que pudo emigrar a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su pensamiento se basa en la filosofía política post-segunda guerra mundial. Su obra celebre se titula Los orígenes del totalitarismo. En él escribe la situación del holocausto. Además, ella fue corresponsal durante el juicio contra Eichmann en Jerusalén. Su pensamiento le llevó a conceptualizar la banalidad del mal. Como hemos podido escuchar, las mujeres son lo que quieran ser. Hemos podido estar en diferentes áreas que antes eran exclusivas de los hombres. Áreas en las que no se pensaba que podían llegar, ni mucho menos ser relevantes. La intención de este capítulo fue puntualizar a algunas mujeres sobresalientes. Esperamos que así haya sido, y con ello llegamos al fin de este episodio. Cabe mencionar que esto es una pequeña coma ante la historia que ha protagonizado el poder y resilicencia femenina ante un mar de adversidades, y sobre todo retos, que cada día se multiplican por el solo hecho de ser mujer. Recuerda que si este episodio te gustó, te invitamos a compartirlo en las redes sociales. Para nosotros tu apoyo es muy importante, y también tu opinión. Así que escríbenos en las redes sociales sobre alguna duda, algún interés, o algo que quieras rescatar de este episodio. Y si quieres que abordemos algún tema en especial, puedes contactarnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Colectivo Faro Austral, y en YouTube como Faro Austral TV. Si quieres consultar alguna de nuestras fuentes de información, te vamos a dejar en la descripción una liga donde vas a poder encontrarlas. Siéntate en la libertad de acceder a este y de compartirlo. Por mi parte es todo. Nos vemos en una próxima ocasión.